Les saluda su servidora, Nora Rubalcaba, delegada de Bienestar en Aguascalientes. Quiero aprovechar el momento para informarles que este martes 9 de noviembre, la Brigada Correcaminos estará aplicando la primera dosis de AstraZeneca a mayores de 18 años que no hayan sido vacunados contra el COVID-19. También quiero pedirles a quienes se vacunaron el 5 de octubre que acudan a recibir su segunda dosis de Sinovac este lunes 8 de noviembre. En ambos casos, estaremos en el Salón Locomotoras, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la velaria de Expo Plaza de 8 de la mañana a 5 de la tarde o hasta agotar existencia. Por favor, no olviden llevar impreso su expediente de vacunación y en su caso, el comprobante de la primera dosis. El 82% de la ciudadanía en Aguascalientes ya cumplimos con cuidarnos. Si no lo has hecho, hazlo ahora.